Comerciales que son negocios familiares y estamos afuera de esta farmacia, que es una farmacia pequeña, no es de unas grandes cadenas, que anoche, a eso de las cercanas, a las 9 de la noche, resultó completamente saqueada. O sea, mientras había todavía clientes en el interior, estaban los trabajadores, una turba de alrededor de 20, 30 personas, según nos comentaban, llegaron a este lugar tratando de abrir distintos negocios y este era el único del sector que aún se mantenía abierto, por lo que los trabajadores intentaron bajar la cortina metálica, pero fue en ese momento que los manifestantes, hagamos la separación, no eran manifestantes, este era un grupo de delincuentes que estaba intentando abrir los locales, logran levantar la reja, ingresan, no sé si ustedes me pueden confirmar si están viendo las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se ve que ingresan la turba, que golpean a los trabajadores, y lo que más llama la atención es que no solamente ingresan a saquear, sino que también se ven los videos que a los clientes que estaban al interior los comienzan a asaltar amenazándolos con algo cortopursante, que les quitan las billeteras, les quitan el celular, y roban, saquean literalmente la farmacia por completo. Es por eso que durante toda la madrugada los trabajadores de este sector tuvieron que trabajar para poder ir reponiendo la mercadería, ahora todavía vemos que están reponiendo algunas de las vitrinas, cambiaron los vidrios, pero este no fue el único local, lo que ustedes están viendo en imágenes son videos que corresponden a las cámaras de seguridad de esta farmacia, pero también saquearon a otros locales de perfumería que están por aquí cerca, a otra farmacia que está en Santa Rosa, que corresponde a la cadena Doctor Simi, entonces vamos a intentar conversar con uno de los trabajadores para que nos relate un poco qué fue la situación que se vivió ayer, recordemos que se llevó a cabo una manifestación en Ramón Convalán con la Alameda, cerca de Plaza Italia, pero parte de esta manifestación quedó en ese sector y un grupo de descolgados que no tiene nada que ver con los que se están manifestando, se comenzó a avanzar hacia el poniente, llegando a este sector de Santa Isabel, Contocornal, afectando así a los distintos locales, vamos a conversar con usted su nombre. Luis Alberto, caballero. Luis Alberto, usted es dependiente de aquel local, ¿no es primera vez que usted los saquea literalmente en este último tiempo? Sí señor, es la segunda vez que saquean, ya va para, sí, 15 días, sí señor, fue la primera vez y anoche esto fue bastante fuerte, sí señor. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? Y así ya segunda vez, ¿cómo se trabajan en estas condiciones? Pues en una zozobra, caballero, porque pues hay que trabajar, pero sinceramente la delincuencia, la inseguridad que tenemos acá en el país es bastante crítica, bastante fuerte el tema, sí señor. Conversábamos fuera de cámara y usted nos comentaba que como locatarios o como comerciantes del sector están bastante preocupados, incluso han pensado en tomar justicia por sus propias manos, en armarse. Sí, sería la buena idea, ¿no? Pero de igual manera usted sabe que estamos en otro país y pues hay normas, pero esa delincuencia, esos delincuentes cada día más están haciendo de ellos lo que quieran y mire cómo tenemos el país. Usted nos comentaba que la presencia policial desde que comenzaron las manifestaciones ha bajado mucho en el sector. ¿Qué pasa cuando ocurren hechos delictuales? ¿Ustedes llaman a las policías, llegan al lugar? ¿Hay rondas policiales? Pues honestamente no, honestamente no, se llegan después de media hora, una hora y anoche el tema fue fuerte. Antes de llegar acá, avisé a carabineros y habían como unos 20, 30 policías y nada que ver, no hicieron nada. Por acá no se asomaron. ¿Estepal? Entonces dos horas después tampoco aparecieron. Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Juan Pablo, te escucho. Sí, quería preguntarle a don Luis porque, don Luis, estamos viendo las imágenes de las cámaras de seguridad de ahí de la farmacia y vemos lo violentos que son estos tipos. Y preguntarle un poco, ellos fueron no solamente violentos con ellos, sino que también con las personas que estaban en el mismo lugar. ¿Qué le decía a la gente? ¿Cómo estos tipos finalmente terminan yéndose también del lugar? Don Luis, preguntan desde el estudio, con respecto a la actuar de esta turba de artilleros a estas personas que fueron bastante violentos, ¿qué pasó con la gente, con los vecinos que estaban ahí, los clientes, ustedes mismos, los golpearon? Sí, como usted ha escuchado, pues, atracaron, robaron, maltrataron a uno que otra persona y nada. La gente afuera, pues, absolutamente no hace nada por debido al temor y los nervios, la inseguridad. Claro. Sí, señor. Ustedes, en todo este tiempo, junto a los otros vecinos del sector, recordemos que en Santa Rosa con la Alameda, también no es primera vez que ocurren saqueos, que hay asaltos. ¿Han tenido la posibilidad de poder conversar esto con las autoridades? ¿Se ha acercado a la municipalidad, a carabineros, aquí a conversar con los locatarios? No, señor. Pues, personalmente, que yo sepa, no, pero sí, ya es hora de tomar como mano dura para este tipo de situación, porque, pues, son delincuentes. Esto ya no es nada más que decir delincuencia. Bueno, en total fueron los resultados, lamentablemente, después de una violeta jornada el día de ayer. Solamente el día miércoles se registraron 113 detenidos por hechos delictuales, vandálicos. Por eso que vamos a seguir recorriendo el sector, acompañando a los vecinos, les vamos a seguir informando dentro de los próximos despachos, muchachos. Esteban, muchas gracias. Te completo en la información que tú señalabas, porque este es un Twitter que recientemente publica Carabineros de Chile. Informamos que en la jornada de ayer, 11 de marzo, finalizó con un total a nivel nacional de 478 detenidos, de los cuales 237 en la región metropolitana y 241 en regiones. 478 detenidos, según lo que informa Carabineros. Julito. Un hecho histórico ha sido catalogado como histórico. La Corte de Apelaciones de Talca acogió este miércoles un recurso de protección presentado contra la FP Provida y le ordenó restituir a José Eduardo González Uribe, uno de sus cotizantes, la totalidad de sus fondos previsionales en un plazo máximo de 30 días. Los ministros razonaron que frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse, seguridad social y propiedad, debe tenerse en consideración que el primero aparece como un derecho futuro y eventual, requiere que la persona esté viva, que además es financiada por el propio cotizante. El fallo es dividido, en la primera sala del Tribunal de Alzada determinó que, comillas, actuar arbitrario y legal de la recurrida al negar la restitución integra de los fondos, lo que infringe el derecho de propiedad garantizado por la Constitución. O sea, privilegia el derecho a la propiedad por sobre el de la seguridad social, porque el de la seguridad social es eventual y futuro. A ver, recordemos que este había sido un proceso y un requerimiento que ya habían pedido al menos tres cotizantes de la AFP en nuestro país. Era un caso en el norte, dos casos en el norte, la profesora y un caso de una enfermera en Punta Arenas. Y estamos justamente ahí en pantalla con quién es el protagonista de este caso, que por primera vez en la justicia chilena es acogido en favor del demandante. Vamos a conversar luego, estamos estableciendo el contacto con José González Uribe. Y finalmente, ¿qué es lo, 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 de alguna manera especial de este caso? Y lo único de este caso. Hasta el momento de la justicia no había considerado este argumento, que el argumento básico para una querella de este tipo es que esta plata que yo ahorré para mi jubilación es mía y yo la quiero ahora, por ejemplo, de una vez, porque en el caso de la profesora se quería comprar una casa, en el caso de la enfermera quería pagar un tratamiento. Entonces, la justicia había dicho... Pero me parece, Juan Pablo, vamos contigo, me parece muy interesante porque aquí hay un argumento. El razonamiento. O sea, aquí hay un razonamiento, un argumento. O sea, esto no es como ya lo vamos a hacer así, porque así, aquí la corte se manifiesta y entrega, entrega yo creo un razonamiento que lo podemos discutir y conversar. Pero dice, dice que se antepone frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse. Seguridad social y propiedad debe tenerse en consideración que el primero, o sea, la seguridad social, aparece como un derecho futuro y eventual. Requiere que la persona esté viva, que además es financiada por el propio cotizante. Ahora, ¿qué le pasó a él? Un segundito, para que la gente entienda también, claro, porque para que la gente entienda, el mismo argumento, pero al revés, fue el que utilizó la corte de Arica. Entonces uno dice, ¿cómo la justicia en algunos casos es para un lado y para otro? Porque la justicia es humana. Y los criterios son humanos. Entonces el criterio de la corte de Talca fue distinto del criterio de la corte de Arica, tomando en cuenta también estos mismos dos derechos. Al tiro en Maca. Ahora, ¿qué le pasó a don José? Él, cuando tenía 65 años, dejó trabajar producto de un accidente que él tuvo. Esa fue la razón. Cuando le quedaba poco para jubilar, dice que él hoy no puede trabajar porque se le empaña la visión producto de ese accidente. Entonces a raíz de eso... Tiene muy poquita visión. Tiene muy poquita visión. Entonces a raíz de eso, él recibe o él tiene una jubilación cercana a los 164 mil pesos mensuales. Hoy día, ¿qué es lo que va a pasar? Deberían darle 23 millones de pesos. Que es lo que él hasta el día de hoy tendría ahorrado. Él dice que todavía le cuesta asimilar lo que pasó. Pero a él lo que le interesa y lo que está contento es que, de alguna manera, sí se le puede doblar la mano al sistema.